El Sindicato de Médicos del Hospital Rosales se pronunció este viernes ante la propuesta de ratificación de los 170 millones de dólares para la construcción de un nuevo edificio. Los sindicalistas solicitaron que se haga una renegociación de fondos y estos sean distribuidos a toda la red hospitalaria, ya que consideran que no se necesita un nuevo edificio. La propuesta de los sindicalistas es equipar el hospital, ya que consideran que el espacio que tienen es suficiente y se puede adecuar de una mejor manera mejorando el primer y segundo nivel de atención.